Música Bienvenidos niños a nuestro microprograma favorito Yachasunches, presentado por la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Andina del Cusco. Para esta actividad lo primero que tenemos que tener es nuestras manos muy limpias y nuestro lugar de trabajo muy organizado. Para esta actividad les voy a dar algunos consejos para el área de personal social. Uno, asiste puntualmente a todas tus clases virtuales. Dos, lávate muy bien las manos antes y después de cada sesión. Y tres, conoce y valora tu historia personal. Para esta actividad contaremos con la compañía de Estefano. Área, matemática, nivel inicial. Tema, organizando nuestros útiles escolares. Competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Desempeño, hace uso adecuado de las expresiones dentro, fuera, con material concreto. Enfoque transversal, orientación al bien común. Música Hola niños, mi nombre es Estefani y el día de hoy les acompañaré en esta aventura de este nuevo aprendizaje. El tema de hoy es organizando nuestros útiles escolares. Música ¡Oh, aquí están los útiles de Rafaela! Música Niños, ¿qué ven? Útiles escolares. Ahora tenemos que ordenar cada uno en su lugar. Música Niños, ¿dónde se colocan los plumones? En su contenedor. Perfecto. Niños, ¿las tijeras están dentro o fuera? Fuera. Niños, ¿los borradores están dentro o fuera? Fuera. Rafaela, al igual que todos ustedes, ha organizado sus útiles escolares. Por tanto, vamos a brindarle un fuerte aplauso. Muy bien niños, ahora vamos a responder a las siguientes preguntas. Niños, ¿los plumones están dentro o fuera? Fuera. Efectivamente, ¿los plumones están fuera? Niños, ¿los colores están dentro o fuera? Dentro. Muy bien, ¿los colores están dentro? Niños, ¿las tijeras están dentro o fuera? Fuera. Muy bien, ¿las tijeras están fuera? Fuera. Niños, ¿los borradores están dentro o fuera? Dentro. Muy bien, ¿los borradores están dentro? Niños, ¿las crayolas están dentro o fuera? Dentro. Muy bien, ¿la goma está dentro? Muy bien, están dentro. Niños, ¿la goma está dentro o fuera? Fuera. Muy bien, la goma está fuera. Muy bien niños, ahora vamos a recordar por qué es importante tener los útiles escolares bien organizados porque facilita encontrarlos y utilizarlos para poder trabajar porque es una medida de seguridad y es una forma adecuada de poder cuidarlos. Ahora les daré unos consejos para el área de ciencia y ambiente. Uno, ayudemos en todas las tareas que tengamos en casa. Dos, reciclemos los residuos que no vayamos a utilizar. Y tres, usemos solo el agua que necesitemos. Bueno niños, nuestra sesión se ha acabado. Esperamos que hayan aprendido de una manera amena y divertida. Espero verlos pronto en su programa favorito Yachasunches. Nos vemos. ¡Gracias!